Música Llorarán tus ojos como a mi pasajero En una abridita se mire el cielo, se mire el cielo En una abridita, abridita, leñita, se mire el cielo Como dos estrellas, bellas cosas lunas Se esconden solitas, ya no hay ninguna, ya no hay ninguna Se esconden solitas, abridita, leñita, ya no hay ninguna Añalar y mis sueños es volverse a ver Pero la distancia de no ver el sueño de ser tu sueño Nos pide a buscarte, linda, leñita, leñita A todos los juventos, tan digno y sesoso No vuelvo al recuerdo que es muy peloso, que es muy peloso No vuelvo al recuerdo que es tan peloso, que es muy peloso Y sus molleritas Baila en mis lugares, que es muy peloso, que es muy peloso A todos los juventos, que es muy peloso, que es muy peloso Gracias.